Todos los años siempre, por ejemplo, a mis hijos siempre ropa, ropa o dinero para que se compren ropa y luego detallitos pequeños, la verdad es que detallitos nada más. Lo típico de tecnología, ¿no?, que se suele regalar. Ropa y eso que sirvan de... que sea útil. Este año hemos decidido a mi familia que solo para los pequeños. Vamos a ajustarnos un poquito el cinturón con esto de la crisis y solo para los niños. Para los mayores un detallito poquito, pero poquita cosa. Normalmente regalar lo que les gusta a las personas. ¿Qué sentido tiene? Pero bueno, está el detalle ahí, ¿no? Lo que importa es el detalle, ¿no?, como todo. Nosotros tenemos un truco y es que hacemos una lista entre todos, entonces no nos equivocamos nunca. Que me gusta a mí solo, ¿no?, que signifique algo para la persona, que eso es lo que regalar, sobre todo eso. Yo compro a ver lo que creo que le va a gustar, a lo mejor después puedo acertar a veces que no. Cada uno pone en su lista cuatro o cinco cosas y de ahí pues decimos que una por lo menos que caiga. Entonces así nunca nos equivocamos ninguno. ¿Cómo elegir el regalo perfecto para estas navidades? La elección de un regalo no es una tarea sencilla, sobre todo si no tenemos muy claro los gustos de la persona a la que se lo vas a regalar. Existe un defecto que comparten aquellas personas a quienes les gusta regalar y a quienes no suelen hacerlo. Y es esa costumbre de comprar lo que a uno le parece bonito o práctico sin tener en cuenta los gustos, preferencias y costumbres del receptor. Se lo ven a aceptar. Yo le he escrito la carta, ¿eh?, pero aún no me la han dicho. Da igual lo que me regalen. Algunas veces sí, otras no, la verdad. Sobre todo si estamos hablando de chicos normalmente no aciertan nunca. Las chicas aciertan más porque parece que entre nosotras nos conocemos un poquito. Sueles hacer la carta a los Reyes Magos, al Papá Noel y a saber lo que quieres. A veces se lo tienen en cuenta, a veces, pero a veces, ¿eh? ¿Y cuál ha sido el regalo que menos se ha gustado? Un angelito de día que me regalaron para pesita de noche, horroroso. Unos tanguillos que me regalaron, que eso a mí no... Bueno. Pues una funda de portatil. El primero que me hizo mi marido, una plancha de estas para la cocina y le dije, la próxima vez que me regala algo de cocina, nada, a la calle. Aunque se trate de una persona cuyos gustos sean completamente diferentes a los, los tuyos, no hay gasto tan innecesario como la de un regalo que no será disfrutado. ¿Qué debemos hacer para dar en la tecla? Un breve trabajo de investigación basará con ello. Observa su ropa, su estilo a la hora de vestir, los accesorios que suele utilizar, su casa, su oficina, su conducta, si le gusta el deporte, los videojuegos, la lectura o alguna actividad artística. Un segundo consejo sería conocer las tendencias de este año, y observar si se ajusta al perfil de nuestro destinatario. El top de venta sea 50 sombras de Grey, con todos los libros, una trilogía ya, y han sacado un pack especial para estas Navidades, que evidentemente sí que esperamos que tenga mucho éxito. Por supuesto también el premio Planeta, Lorenzo Silva, finalista premio Planeta también, Mara Torres, el último título de Pérez Reverte, el tango de la Guardia Vieja, que ya salió hace muy poquito y está teniendo mucho éxito, y María Dueñas, que es también una clásica siempre. Lo más remarcable es la salida de Wii U. Es un nuevo hardware que, bueno, la renovación en el mundo de las consolas suele ocurrir cada lustro, cada siete años, y es bastante importante en el que una nueva consola llegue a las tiendas. En este caso de Nintendo, y es la consola que vendría a escobilar a la Wii. Ya una consola por fin de alta definición y con una serie de características únicas que puede ser bastante interesante. Pues sin duda la última entrega de la trilogía que ha realizado Christopher Nolan sobre Batman, El Caballero Oscuro o La Leyenda Renace, es el título más demandado, es el título de la temporada y lo que más va a comprar la gente estas Navidades. Aunque hay otros títulos aparentemente menores, como la película Intocable, que creo que es muy recomendable y que además nos transmite un mensaje muy positivo de reírnos y de ponerle una buena cara a la vida, que creo que es fundamental hacer un regalo así en Navidad. Hay una apuesta de Sony por el Wonder Book, una especie de libro que consigue que la realidad aumentada pues llegue a tu salón en forma de dragones y cosas así. Una cosa muy extraña que bueno, que ha sido asesorada por J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter. Eso para la parte infantil. En Navidad se conjugan jóvenes promesas con clásicos de toda la vida. Pablo Alborán está el primero en ventas y lo va a seguir estando toda la Navidad, es el regalo estrella. Pero también vuelven con discos o con reediciones clásicos como Beatles, Rolling Stone, Queens, un poco de todo. Una recopilación de cuentos de los clásicos, que la verdad es que están muy bien. El formato también es muy atractivo de cara al cliente y el precio es muy muy asequible. Con lo cual entendemos que va a tener mucho éxito estas Navidades. También nos remitimos a los clásicos, como es el Principito, hay un pop-up maravilloso. Y evidentemente los que han tenido más éxito siempre, que han coincido también con las últimas publicaciones, de Jerónimo Stilton y del diario de Grecia. Luego en la parte adulta, adolescente, pues tenemos los grandes del año, como siempre, en este caso son Assassin's Creed 3, FIFA 13, Nicholas Beauty Black Ops. Son los tres grandes que se van a llevar a casa seguro todo el mundo. Algo que no pasa de moda son los perfumes. Nosotros creemos que para estas fechas que se aproximan, los perfumes que se van a vender más para caballero son de Calvin Clay en Conter y de 7 Natural de Loewe. Y luego para señora, Cachme de Cacharel y La Vida Es Bella de Lancôme. Los productos estrella en los últimos años son los relacionados con la tecnología. Lo que se suele vender más es el iPad. Este año tenemos la novedad del iPad mini. Y imagino que por el precio, por el atractivo, que se va a vender incluso más que el iPad tradicional, digamos. Hace un par de meses lanzaron un nuevo producto, una nueva versión del iPod Touch, de colores mucho más finos, con una pantalla más grande. Eso también se va a vender bastante. También han rediseñado el iPod Nano y tiene unos colores muy atractivos, tiene una pantalla más grande, tiene una aplicación más interesante. Y para los más pequeños, los juguetes. Todo lo que es cosas de Peppa Pig, de un cerdito televisivo ahora, tienes todas las cositas de Monster. Como clásicos de niños son los Legos y los Playmobil, que siempre es una de las cosas que más se demandan. Tienes las Nancy, tienes los Nenucos. Y sobre todo este año están tirando un poco por las tecnologías. Todo lo que son tipo tablet, tipo iPad y demás, es lo que más se está moviendo. Ni Papá Noel ni los Reyes Magos se libran de la crisis, ya que estas Navidades disponen de menos fondos. Por eso muchos optan por un detalle. Planificar un presupuesto y no desviarnos del mismo, para evitar posteriores dolores de cabeza cuando nos llegan las facturas de las tarjetas de crédito, es el primer paso antes de salir de compras. Ya no solo en los juguetes, sino en la alimentación, en la bebida, en la comida, en la ropa, en todo. La Navidad se está convirtiendo, y si no se le pone freno a esa situación, en un momento en el que el niño va a pasar de disfrutar a sufrir. Quizás porque no todos, en estas situaciones de crisis, o a todos los padres puedan subirse a esa situación, a ese carro, en el que poder satisfacer todos los que los niños van demandando. Hay muchísimas opciones, pero con un poco de imaginación, seguro quedas con el regalo perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!